Hola desde el Campichuel. Hoy os vamos a mostrar cómo utilizamos la cáscara de este huevo para varias cosas. Así que lo primero que vamos a hacer es coger este huevo y hacernos una tortilla. Bueno, ya nos hemos hecho la tortilla y nos la hemos comido. Como un huevo era poquito pues nos hemos echado unos poquitos más huevos en la tortilla. Así que ahora vamos a coger estas cáscaras que tenemos por aquí y lo primero que tenemos que hacer es como al hacer los huevos a veces se quedan montaditas una encima de la otra así. Lo que tenemos es que sacar una cáscara de la otra. Se van separando así todas las cáscaras. Bueno pues ya tenemos todas las cáscaras de huevo separadas. Lo metemos en el horno así que esté caliente pero no pero no ardiendo porque si no se nos queman las cáscaras. Entonces nosotros en este caso lo hemos metido aquí en la estufa de fuego. Pero bueno, si no tienes el cajoncito este de la estufa pues lo puedes meter en el horno. Enciendes el horno, lo calientas y una vez que esté caliente lo apagas y metes las cáscaras y ahí pues ya se te secan. Así que ahora vamos a cerrarlo ahí un ratito a que se sequen las cáscaras. Ahora que ya las tenemos pues secas lo que vamos a hacer es coger y triturarlas todas así. Ya las tenemos todas bien desmigajaditas. Entonces una vez que están así bien desmigajaditas lo que hacemos es prender el fuego otra vez pero esta vez fuerte y entonces cuando ya esté bien caliente todo lo vamos a meter dentro pero muy poco tiempo unos 30 segundos o por ahí para esterilizarlo. A ver, a ver, vamos a ver. Sí, el fuego ya está fuerte. Vamos a meter en la parte de arriba las cascaritas para esterilizarlas. Así muy poco ratito. Ya tenemos nuestras cáscaras secas y esterilizadas. Este es el bote que hemos sacado. Bueno, pues entonces lo primero que os vamos a contar es que estas cascaritas de aquí antes de molerlas se pueden utilizar para limpiar botellas. Tú coges, metes en una botella, sobre todo en las damajuanas, estas que son así de cristal, redondas, meter las cascaritas dentro con un poquito de agua caliente, lo agitas todo bien y luego pues lo enjuagas y saca toda la suicidad esa que se queda incrustada. La saca muy bien. Y bueno, pues nada, pues vamos a moler un poquito. Para moler, pues ¿qué hacemos? Pues lo echamos simplemente en un molinillo de estos de café. Cerramos el molinillo y le damos. A ver, taparos los oídos. Taparos los oídos otra vez. Bueno, lo mismo no se oye tanto. Sacamos. Mira, está como humillo del polvo que se ha hecho. Y aquí tenemos nuestro otro tarrito, aquí que no sé si se verá, que es donde tenemos todo nuestro nuestro polvo del calcio. Del huevo. Porque el huevo, o sea, la cáscara de huevo, tiene un 95% de calcio. Bueno, pues así es como cogemos y poquito a poquito con este tarro, vamos convirtiendo este otro tarro en polvo de cáscara de huevo. Y luego, ¿esto para qué lo utilizamos? Pues uno, para lo que os hemos dicho, para limpiar botellas. Se utiliza para muchas cosas, pero os contamos para lo que nosotros lo utilizamos. Uno, las cascaritas estas para limpiar botellas. ¿Para qué lo utilizamos también? Pues cogemos y para cambiarle en la lombricompostera, para cambiarle el pH al hummus, que está muy ácido, pues se le añade el polvito este, y que así cuesta menos en descomponerse, porque si le echas esto entero a la lombricompostera, pues esto tarda un montón en descomponerse. Entonces esto ya, enseguida, en muy poco tiempo, las lombrices lo asimilan, y entonces cambias el pH de la lombricompostera. ¿Para otra cosa que lo utilizamos? Pues cogemos, y cuando le sale al tomate lo que le llaman la peseta, que es el tomate, le sale así como un abollamiento debajo, así que parece que está como podrido por debajo, pues eso es la peseta y es falta de calcio. Entonces lo que hacemos es espolvoreamos en el huerto un poquito de polvo de este de calcio y ya está. Y eso pues funciona muy bien. Y luego también lo utilizamos para los animales. Cuando les falta calcio, pues les das de este polvito y les viene muy bien. Por ejemplo, para las gallinas. A las gallinas cogemos, y cuando tiene a lo mejor la cáscara del huevo está muy blandita, pues en la comida les mezclas un poquito de cáscara de huevo, de calcio de este, y así luego la cáscara sale un poquito más dura. Bueno, pues eso es todo. Vamos a seguir aquí haciendo la cascarita esta para tener todo el mundo... ¡Suscríbete al canal!